El pájaro va a decirnos que canta las canciones más conocidas que han cantado en la tumba durante todos estos años. Pero yo quiero cantarles una canción que acabo de hacer también. Es una canción que escribimos juntos el maestro Richard Kapuscinski. A mucha gente le causa cierta hilaridad cuando yo presento al maestro Richard Kapuscinski y mucha gente piensa que es una especie de café capuchino con cafeta o algo así. Pero no, pero creo que el maestro Richard Kapuscinski es un extraordinario humanista. Un periodista, un reportero de guerra que durante más de 40 años reportó, reporteó la guerra desde África, desde América Latina, desde México. Esta canción se llama Ven y mira, con un título de una u otra película que habla de la guerra también. Una película todavía soviética de la ocupación de los nazis en Bielorrusia. La infancia que vivió el maestro Richard Kapuscinski. Esta canción es una canción de amor que uno le cuenta como rolero, como cantautor. Le canta a su pareja, a su amante, a su novia, a su novio, a lo que sea, a su camarada. Cuando uno viaja a los traideros, a los reporteros de guerra. Ven y mira, estoy salvador. Y por lo listo me lo vi, estímulo más fuerte, es que el miedo doy. No viajo con más compañía que la de mis pensamientos. Y es que la guerra es un desastre, la guerra es un desastre siempre. Ven y mira, mi cuerpo está abierto. Mira que he sentado en cómodo sillón, lejano al campo de batalla. No sé si vi, sobre cómo se muere en el frente. Ven y mira, aquí en mi panza del sol. Ven y mira, hay personas aterrorizadas, impotentes. De amor, sin orden y concierto, redondo los ojos. Unos huyen hacia el norte, otros huyen hacia el sur. Huyen en todas las direcciones, se mueven en círculos. Grandos ríos, extenuados, en cualquier lugar. Descansan a ratos, recuperan el aire todo. Reúnen lo que les queda refuerzas. Y retóman a aquel caótico deambular sin fin. Ven y mira, estoy salvador. Y por lo visto me dolié, me estimo más fuertes que el miedo morir. No me acopo más compañera que la de mis pensamientos. Y es que la guerra es un desastre, la guerra es un desastre siempre. Ven y mira, ven y mira, ven y mira. Aquí en mi panza del sol. ¡Gracias!